Esto sucedió un 3 de noviembre 1945. Nace Gerard Müller, un exfutbolista alemán que jugaba en la demarcación de delantero centro. Está reconocido como uno de los mejores delanteros de la historia y uno de los cinco mayores goleadores del fútbol tras anotar 701 tantos oficiales. 1949. Nace Larry Holmes, excampeón mundial de boxeo en la categoría pesado. 1985. En el Estadio El Campín de Bogotá, la selección Colombia vence 2-1 a Paraguay en el repechaje al Mundial de México 86, pero quedó eliminada por el resultado en contra de 3-0 en la ida en Asunción. 2021. Gol récord. El tanto de Karim Benzema ante Shakhtar era el número mil del Real Madrid en la historia de la Champions League.